bienvenidos hoy continuamos con nuestra serie de moda y daremos una mirada desde la asesoría de imagen a taylor street así que veamos en cuanto a colorimetría podríamos ubicarla en un verano frío esto porque sus tonos naturales son fríos incluso en algunos casos podríamos pensar que tienden un poco hacia el gris y sus contrastes son suaves cuando la hemos visto con tonos de cabello más claro incluso podríamos decir que raya en la tipología verano luminoso esto puesto que sus contrastes se vuelven casi imperceptibles pero normalmente podríamos ubicarla en un verano frío esto es contrastes medios temperatura fría y podríamos decir también en cuanto a su rostro que tenemos un tipo de rostro diamante aunque para hablar específicamente del color o de la forma tendríamos que hacer una un test en persona no pero digamos que más o menos lo que podemos ver por sus imágenes así iremos viendo en las siguientes fotografías detalles sobre su estilo en estas primeras imágenes podemos analizar las la superior que vemos un estilo que no usa regularmente y es su frente despejada aquí podemos ver muy bien la forma de su rostro pero también podemos ver que su frente se hace muy estrecha por eso es que regularmente no la vemos tanto con estas con estas frentes despejadas sino más bien en sus peinados con flequillos y otros estilos que dan volumen o cubren esa zona de la frente otro aspecto en general que podemos ver de su look son las líneas redondeadas de los peinados estas líneas redondeadas en los peinados equilibran muy bien la la angulosidad de su rostro y le dan un toque muy femenino también vemos mucho estas formas redondeadas en su vestuario que le dan una bonita forma a su cuerpo en cuanto a su cuerpo podemos ver que en cierta medida tiene un talle alto y un busto y una cadera muy sencillas es por esto que estas formas estos estilos de corazón y estas líneas horizontales que vamos a ver en siguientes imágenes vemos cómo ayudan a equilibrar mucho este sentido redondeado que se quiere conseguir en el cuerpo de ella en este primer look como dijimos antes tenemos formas redondeadas escote de corazón que resaltan muy bien su busto y en la zona de cadera tenemos estos volantes que también ayudan a dar volumen en la zona de cadera es interesante cómo usa el flequillo hacia un costado este flequillo que a veces lo usaba a un costado o a veces todo completo es interesante en el rostro de ella porque puede salir desde la parte de coronilla dando la impresión de un rostro más alargado y también cubre un poco la zona de frente o en ocasiones le dan volumen en esa zona para equilibrar el rostro en la zona de perfil también es muy interesante como equilibran la forma en la parte posterior de la nuca creando un equilibrio perfecto con la zona de barbilla y nariz vemos que ella tiene un cuello largo aquí también podemos contrastar la diferencia de lo que puede hacer un peinado en este peinado vemos cómo su cuello se resalta muchísimo más en siguientes imágenes vamos a ver cómo el peinado peinado de corte midi equilibra el cuello para que no se vea tan largo en ocasiones en los que no queremos resaltar esa zona y al costado también vemos esta paleta que aunque en esta tipología el negro el atuendo negro completo no es el ideal sí que le da un toque sobrio y elegante en esta imagen en esta imagen podemos ver como decíamos antes la angulosidad de su rostro y como su cabello está orientado a dar ese volumen en la zona superior también su delineado que está orientado a hacer una línea horizontal en esa zona y como decíamos antes el efecto de este corte de midi sobre el cuello es de acortar un poco digamos en el caso de ella no es tan notorio pero sí he visto casos de chicas que tienen el cuello extremadamente largo en estos casos este tipo de corte de midi estas medias melenas funciona muy bien en estas imágenes vemos colores muy acertados que son colores fríos resaltado con este rojo hermoso de sus labios y como decíamos antes las formas redondeadas también destacar las líneas horizontales que hacen su vestido en la zona de gusto y en la zona de cadera aportando un poquito de volumen a estas zonas miremos que la textura se va haciendo más encogida hacia abajo y nos da este recorrido como de la curva no de la cadera en esta imagen vemos también su perfil con esta corrección del flequillo y de las líneas redondeadas de su peinado también como decíamos antes esta búsqueda de equilibrio en las formas con estos escotes redondeados y esta falda con vuelo en esta imagen tenemos un detalle interesante que es el detalle del talle vemos que su talle es un poco alto rasgo que en esta imagen se quiere resaltar esto la hace ver muchísimo más alta y sus piernas más largas también porque tenemos este corte de color a la altura de la cintura entonces cuando este es el efecto que queremos conseguir este es el efecto que estamos buscando funcionan muy bien estos cinturones estos cortes y este marcado sobre el talle alto puede pasar en ocasiones que no sea el caso entonces tendríamos que buscar todo lo opuesto no marcar tanto el talle sino hacer unos cortes más abajo o usar prendas más holgadas en la parte de cadera en esta imagen vemos tonos que le sientan muy bien tonos muy cercanos a su contraste es resaltado siempre con estos labiales espectaculares con estos tonos de labial rojos rosados y fucsias y también como decíamos antes el volumen en la zona de sienes que le ayuda muchísimo a equilibrar esta zona que es más acortada y aquí tenemos esta imagen que es muy interesante porque es raro verla con el cabello hacia atrás pero sí es cierto que aquí podemos ver como las entradas son muy bajitas su rostro es diamante y las entradas y los remolinos son bajitos entonces estos flequillos le ayudan mucho a estirar más el rostro también vemos como el efecto en la imagen de la esquina como el efecto de del negro sobre el rostro le da unos rasgos totalmente diferentes más sobrios y ya no se ve tan femenina entonces aquí es donde podemos ver como los colores pueden jugar en favor o en contra y esas imágenes son definitivamente el ejemplo de colores muy alejados de su tipología verano estos colores digamos que están muy cerca a las tipologías otoño son colores cálidos naranjas colores apagados colores especiados entonces vemos como no le favorecen tanto y no la hacen ver tan juvenil los dorados también cerca del rostro y esto que la luz le ayuda un poco pero en general podemos decir que no son los colores acertados para ella y precisamente están utilizados en los vídeos para dar esta sensación como de tristeza o de entornos apagados pero sí que podemos ver como el color puede hacernos ver más juveniles más alegres y favorecernos aquí en esta imagen podemos evidenciar lo que decíamos del cuerpo hace mucho la diferencia cuando ella usa este negro que es un color que no da volumen vemos como su cuerpo se ve casi recto no hay intención en la búsqueda de equilibrio entre su busto y su cadera y aunque a ella le queda muy bien en esta intención de verse delgada es un atuendo que podemos usar cuando hay zonas que no queremos resaltar o en estaturas medianas o bajas aquí es interesante en esta imagen ver el tema de color aunque todos estos colores que tenemos en las paletas del costado son tomados de su paleta de verano es cierto que aquí el contraste compite demasiado con su contraste natural entonces vemos que es un azul y un amarillo muy fuerte y aunque le quedan bien sí que es puede pasar que la vista se vaya más hacia la hacia el vestuario y no tanto hacia su rostro opacándola en cierta forma entonces digamos que aunque son sus colores el contraste tal vez va siendo un poquito más fuerte de los que son recomendados para su tipología aquí la volvemos a ver con tonos fríos y con estos elementos estas líneas horizontales y estos elementos superpuestos que le ayudan en cuanto al volumen en esta imagen nos queda clarísimo como una paleta que no sea acertada para nuestra tipología nos puede hacer ver más viejos opacados y sin estilo vemos que definitivamente los mostaza el naranja todos estos tipos de colores que en las tipologías otoños o incluso en las primaveras funcionan muy bien en las tipologías frías pueden ser muy desafortunados y finalmente terminamos con dos looks espectaculares muy adecuados a su contraste y a su tipología verano aquí les mostramos las paletas y vemos como nuevamente ella se ve juvenil se ve acertada su rostro se ve sano y también con estas capas estas chaquetas y todos estos elementos curvos y de volantes que tanto le ayudan en el equilibrio de su cuerpo invitarlos a conocer nuestros recursos en colorimetría esto porque en colorimetría cada persona corresponde por sus tonos naturales a una estación invierno primavera verano u otoño y dentro de estas encontramos subtipologías según cambios en algunos rasgos que pueden determinar qué colores favorecen más por un lado tenemos la guía o test gráfico con los tonos de ojos cabello y piel de cada sub tipología de estas estaciones con este test puedes ubicar fácilmente cualquier persona dentro de un grupo y así determinar qué colores le favorecen adicionalmente puedes encontrar la paleta de colores adecuada para cada uno los colores acertados y ejemplos de combinaciones y también te invitamos a nuestra serie de patrón de colorimetría ya que todos estos contenidos se complementan este es un espacio donde estamos trabajando más teóricamente el tema de colorimetría y también de una forma más detallada todas las variaciones de colores de la paleta principal de cada tipología a continuo luego de esta parte de imagen personal estaremos en esta misma serie de colorimetría trabajando el tema de colorimetría aplicado al maquillaje que es cierto que funciona con otras particularidades así también el tema de colores favorecedores para el cabello según los rasgos de cada persona con esto la idea es que podamos ver que aunque se conservan algunos principios la aplicación del color puede variar un poco en maquillaje y en peluquería si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza